Estamos aquí en el Home Depot y tenemos una, pues una de estas largas, una línea larga. Hola muchachos, pues bueno, estuvimos aquí grabando la ida al centro Paraguay. Para comprar comida al comercial este, entonces ahí pues no había mucho que grabar la verdad, porque sí fuimos a muchos lados ese día, pero fuimos al parque, estaba haciendo demasiado calor y no había gente, estaba todo solo, pues ahí estuvimos unas, como quiero, unas tres horas disfrutando un poquillo ahí, pero pues sí hacía bastantita calor. Y bueno, aquí les dejo una fotito, un videíto del Chochi, que lo extraño mucho, pero pues ahí anda comiendo, se ve medio tristón sin mí, pero bueno, es comprensible. Espero que les haya gustado mucho, les cuídense mucho y los veo en mi siguiente videíto.